Hasta el momento hace no ha brindado un aumento serio para los trabajadores. Solo quiso dividir trabajadores dándole a un grupo de trabajadores aumento salarial y a todos los demás dándole migajas. Ahora, ¿todavía resta que los senadores dispongan del aumento salarial? ¿Ustedes piensan reunirse con ellos? ¿Le han pedido algún tipo de reunión? Nosotros lo que queremos es una propuesta seria por escrito que haga realidad lo que se está comentando. Pero formalmente no hay ninguna propuesta que garantice un aumento salarial para los trabajadores y especialmente para los más sumergidos. ¿Y cuánto tendría que ser ese aumento? Nosotros tenemos salarios de 15.000 pesos. No estamos fijados en una cifra. Estamos diciendo que con 15.000 pesos un trabajador de la salud no puede vivir. ¿Cómo continúan las medidas? La ocupación continúa y la vamos a evaluar momento a momento hasta cuándo prosigue esta ocupación. ¿Qué implica que esté ocupado en cuanto a los servicios y la atención al usuario? La atención al usuario de 23 camas STI, 80 camas de piso y 20 posiciones de emergencia está garantizada por el sindicato. Nosotros estamos denunciando una muy mala gestión que privó a este hospital de tener agua caliente para que los enfermos se bañen, que privó de tener gas para poder cocinarle y que privó de seguridad. Estamos viviendo situaciones de inseguridad que son por la mala gestión que sufre este hospital.